Unicorn Zombie Apocalypse Cuando las carreras se buguean Y me mata, o sea Que demonios ha pasado ahí Que comienzo más extraño, o sea Yo no lo entiendo, vale, vale, vale Me la hostio, por favor, que manera más rara De empezar una carrera Vamos a ver, será por aquí Obviamente, sí, vale, es por aquí Vamos Impresionante, o sea, que manera de comenzar Esta carrera, completamente Rara, por así, madre mía O sea, es que me estoy chocando con todo Matándome, a ver, a ver, a ver Vale, pongámonos serios, pongámonos serios Pongámonos serios, porque esto no puede ser Vale, vengan y vamos por aquí Vale, ahora sí, ahora sí, vamos a ponernos serios Vale, voy el noveno Ahora he empezado bastante mal Pero es que he empezado rarísimo Chocándome con todo, no sé Qué demonios ha pasado Madre mía, chaval, ese Que se va... ¡Eh! Es que va súper lagueado Y empieza... O sea, habéis visto que se ha ido fuera Pero no sé por qué ha aparecido delante mía Vale, venimos por aquí Tenemos que remontar puestos como sea O sea, no puedo terminar noveno No puedo terminar noveno O sea, vamos Vale, vale, vale Tengo a estos dos Tengo otro delante Vale Mi moto corre más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, perfecto! Madre mía, cómo me he metido, por favor Vale, me voy por aquí Vale, se ha cogido la Sánchez O sea, que en teoría tengo que cogerle ya mismo Efectivamente, ya le adelanto Vale, venimos por aquí Lo que pasa es que la Sánchez obviamente dobla mejor Vale, entramos en la segunda vuelta Entramos en la segunda vuelta No me empujes Me he matado Vale, vale, vale Me he matado Vale, de todas formas me he puesto... ¡Hostia! Me han adelantado todo el mundo, tío Vale, vale Sí, sí, sí Vale, perfecto Me he puesto tercero O sea, voy tercero No sé ni cómo me he puesto tercero Lo digo en serio Madre mía O sea, tengo... Es que tengo la mejor moto, tío O sea, voy adelantándolos a todos Vale, tengo uno detrás Le estoy viendo en el minimapa Ahí le veis ¡Uf, chaval! Vale, vale, vale Se ha chocado Vale, 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 vale Tenemos que mantener la posición Tengo que mantener la posición como sea Porque de momento Voy tercero Y si consigo mantenerla Entro en el podio Vale, me he equivocado Me he equivocado, me he equivocado Vale Vale, vale, vale Me había hecho un pequeño lío Me había equivocado un poco de camino y tal Pero bueno, no pasa nada Me he puesto segundo Madre mía He adelantado otro Es que le he adelanto No sé ni cómo En serio Vale, le tengo aquí De todas formas O sea, que tampoco Vale Vale, ese salto Podría haberme lo ahorrado Realmente No me ha dado ventaja Vale, venimos por aquí ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡En serio! ¡En serio! O sea, iba tercero Peleando con el segundo Y me pongo sexto O sea, porque me ha rebotado La maldita moto Bueno, ahora quinto O sea, me cago En la leche Me cago en todo Con unas malditas ruedas ¡Oh! Vale, vale, vale Aquí hemos evitado La muerte innecesaria Vale No choques ¡No! Vale Perfecto ¡Uf! Madre mía, chaval Esto se está poniendo Muy emocionante Se está poniendo muy emocionante Voy quinto Tengo que adelantar a alguno más Tengo que adelantar a alguno más Vamos, vamos, vamos A este puedo cogerle Vale Se ha chocado Así que va a tener que reaparecer Tengo a otro ahí delante De momento voy cuarto Pero es que puedo Quiero cogerle Quiero cogerle O sea Yo creo que puedo cogerle Así que Voy a intentarlo como sea Aquí no me hago el lío Vamos ¡Eh! Bueno, me he hecho un poco el lío Pero bueno, no pasa nada Vamos Le adelanto Vamos Le tengo ahí Vamos, tengo que cogerle Le estoy cogiendo mi moto Parece que tiene más velocidad Vale Se ha chocado No, no se ha chocado Está detrás mía Simplemente lo ha adelantado Vale, vale, vale Aquí Las ruedecitas Por favor Vale Perfecto Voy tercero Atención que entro en la meta Y me meto tercero Madre mía O sea Impresionante O sea Que carrera más rara Lo digo en serio O sea La carrera ha sido rarísima Eh Hemos tenido de todo O sea He empezado Muriendo un montón de veces He empezado un noveno Luego he remontado Yo me he puesto hasta segundo He vuelto a perder Como 4 o 5 puestos Y al final he terminado tercero O sea que Genial Mira, no va a haber ningún NF De hecho se está quedando aquí En el borde No sé por qué Eh Voy a ponerlo así A ver Hmm Nada, da igual Eh Así que bueno Eh Pues eso lo he dicho Que la carrera He tenido bastantes cosas La verdad Ha estado bastante guay Y al final He conseguido terminar tercero Así que está perfecto Y bueno chicos Pues nada Espero que os haya gustado mucho Esta carrera Como siempre os digo Apoyadla con un grandísimo like Si queréis más carreras Con suscriptores ¿Vale? Y dejad vuestro comentario Con lo que os ha parecido Esta carrera Que por cierto Acabo de subir a nivel 96 Y mira Tenemos aquí al ganador A Greenpeace Así que Eh Enhorabuena por ganar esta carrera Que por cierto Lleva la camiseta de Stratus No lo sé Eh Y bueno amigos Lo he dicho Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Y vuestro comentario Con lo que os ha parecido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós